This summer, you are welcome to the biggest unboxing I've ever done. Thank you for your order. Hey, what's going on? Oh, it's Joan of Arc. El juego de miniaturas. Uh, Legendary Dragon, Unleashed Hell, super exclusive, una caja super exclusive, es el nombre de la caja, Reliquary, Reliquary, no sé cómo se diga Reliquary, y el Core Box. Este es un Kickstarter que compré, que se trata de batallas medievales, pero que tiene una mezcla de fantasía basada en Francia. Creo que es hecho por franceses en particular. Eh, por eso Joan of Arc, porque es una de las figuras más representativas. Shit, voy a necesitar de nuevo mi navaja mágica. Eh, hurry up. Hurry up. Ja, aquí es donde pierdo un dedo. No volveré a tocar el piano de nuevo. Miguel nunca toqué este piano. Ah, esta es la super exclusive box. Wow. Literalmente dice super exclusive la caja. Oh, esta caja es, eh. Oh, tiene un gatito. Oh. Meow. Eh, esta caja creo que tiene a dos Major Demons, que son esos que están en la portada. So, super cool. Uh. No voy a abrir el resto todavía, porque creo que no tengo suficiente tiempo. Eh. Put it up. Uh. Shit. Oh no. Es muy difícil hacer esto con sola mano. Eh, esta es la caja de Time of Legends. Eh, creo que trae demonios, ángeles y fuerzas como ejércitos divinos y herejes. Eh, todo esto son, son. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Eh, protecciones. No debería hacer eso, porque podría darle una de mis cajas. Eh, Unleash Hell es la caja que trae las fuerzas demoníacas. Um. Oh no. Corta la caja. No. Nada va a ser plástico. Ssssss. Ssss. Ssss. Um. De nuevo. Un poco de dificultades. Por tener que abrirlo con una sola mano. Pero. Está bien. Jep. 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 Si. Ok. Uy, que feo. Oye, que guapo. Mira, que buena barra. Eh. Es un diablito. Un diablito. Es el demonio. Eh. Que viene a tocar metal. Y a tocarte a ti con su tridente. En el pecho. Hasta aquí. Ya no puedas hacer nada. Eh. Let's go. Oh my goodness. Um. Eh. Eh. Realmente estoy emocionado. Por encontrar una caja. Que se llama. Ancient Dragon. Eh. ¿Qué? Ancient Dragon. Eh. Esa miniatura. Es la miniatura. Que realmente. Me vendió. Este Kickstarter. Eh. Es un dragón enorme. Está esculpido. Hermosamente. Eh. La caja radicaria. Es esta de aquí. Tiene. A una hidra salvaje. En la portada. Que es. Eh. El monstruo. Más grande. Que viene en esta caja. Y es un center. Centerpiece. La escultura. De. Todas estas miniaturas. Está impresionante. Eh. Yo soy súper fan. Eh. De hecho. Casi todos los juegos. Que juego de miniaturas. Entré a ellos. No porque me. Llamara tanto la atención. El juego en sí. Sino porque. Me gusta mucho el modelismo. Me gusta mucho. La escultura. De miniaturas. Eh. Y. En el caso de estas. No sé como chingados. Podemos. Permitirnos. Llamar esto miniaturas. Porque. Creo que. Creo que voy a abrir. Esto nada más. Y tal vez haga un segundo video. Donde. Abra el resto de las cajas. Eh. Pero ahorita. Voy de salida. Porque tengo que. Manejar. Un par de horas. Hacia el norte. Eh. Voy a ir a unas ruinas. A. Literalmente. Solamente estar ahí. Quiero. 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 Eh. Ver el lugar. Ver las ruinas. Ver las estrellas. Encima de ellos. En un territorio salvaje. Eh. De la costa este de Estados Unidos. Esta es la caja. De Legendary Dragon. Creo. No sé. Si va a venir armado. No. Creo. Que pueda venir armado. En la manera. En que la caja está. Eh. Probablemente. Va a ser. Un. Una serie. De piezas. Eh. Voy a. Super rápido. Poner el teléfono aquí. Y no van a venir madres. Les pido disculpas por ello. Uh. 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 Me. 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 ¿Cómo se dice? Malo. En inglés. Perdón. En español. Estoy mezclando tres idiomas. Ya. Pinche políglota. Ninguno de los tres hablándolo propiamente. A ver. Ya. Ábrete. Pinche caja. A ver. Me disculpan. Eh. Quiero ir a este. De nuevo. Porque este fue. El hook. Que me jaló. A la idea. De. Que es este kickstarter. Ese dragón se ve. Extremadamente impresionante. Me gustaría ver. Que más están haciendo estos chavales. Una caja dentro de una caja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los huevitos rusos. Esos que vas abriendo. Y va saliendo como que otra. Otra figurita abajo de ella. Come on. Eh. Las cajas están súper padres. El arte está. Una chulada. Voy a poner esto acá. Antes de que. Tenga algún tipo de. Momento sensual. Por el arte tan. Bien hecho. Y. No quiero cortar las cajas. Porque. Las cajas están diseñadas. Para contener. Las fuerzas. Eh. Las fuerzas. El ejército. De las miniaturas. Una vez que. Que ya está abierto. Uh. Como tiene una protección de plástico. Podría. Que efectivamente. Si venga armado. O que venga como en unas. Dos o tres piezas. Oh. My goodness. En una caja. Estas son las alas. Esto de abajo. Es la miniatura principal. Este de acá. Creo que es un ángel. Un par de dudes. Apuntando muy asustados. Let's go. Let's do this. Unboxing. Joan of Arc. Oh my god. Please no. No te caigas. Eh. Perdón. Estoy haciendo alguna mano. Voy a dejar el cuchillo. Porque estoy pasando el cuchillo. Muy cerca de mis ojos. Eh. A la hora de maniobrar con él. No se deben de preocupar. Eh. Nací con un cuchillo en la mano. Es mi segunda naturaleza. Tener uno. Entonces. Nunca en la vida. Me ha pasado algo terrible. Eh. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy. Soy inmune. Slashing damage. Pero. Este me cayó un ala ya. Lo fui mi miniatura. Este es el dragón. Quiero que vean. La hermosura. Del trabajo. Del trabajo. Que hicieron. Eh. Me acaba de llegar hoy. Voy a poner ahorita unas fotos. Eh. Así que van a ver. Provisionalmente. Esto va a estar en el tiempo. Más adelante. Probablemente haga un. Un mini stream. Donde ponga este videito. Y nada mas hable de. De que es el kickstarter. Eh. Les de la información. No se si esta. En post order. Después de haber sido fundado. Y entregado. Como. Como proyecto de kickstarter. Estas son las alas. Eh. Este es. Un tremendo. Un tremendo. Proyecto. Para. Para pintar. Esta. Encaronadamente. Impresionante. Eh. Voy a poner una miniatura. De Dungeons and Dragons. Para que vean. La perspectiva. Eh. La diferencia. Como más bien. El ratio. De las miniaturas. Contra. Contra. La criatura. Es una miniatura. Estandar. Eh. Una de mis miniaturas. Favoritas. Que he pintado. Con cariño. Eh. Es un elfo. Paladín. Eh. Oscuro. Eh. Y esta criatura. Es. Gigantesca. Está. Super padre. Puedes utilizar como un wyvern. O lo puedes utilizar como un dragón. Iniciando todos esos conflictos. Que existen entre la gente. Por definir. Qué es qué. Game of Thrones. Los dragones tienen cuatro patas. Y dos alas. Le hace seis extremidades. Eh. Un wyvern. Es una criatura. Que no tiene las patas delantera. Y que utiliza sus alas. Eh. Como manitas. Eh. Y se mueve un poco. Como murciélago. En sus alitas. Así como que. Literalmente. Como vieron en Game of Thrones. Eh. Está super. Super cool. Eh. Este. Fui. Show. Arroba de Mike Valles. Eh. Me pueden seguir en Twitter. Eh. Y me pueden seguir aquí. En Twitch.tv. Mike Valles. Donde. Normalmente hablo de. Calabozos y dragones. Pero creo que voy a expandir un poco más. Y vamos a empezar a hablar un poco de otros hobbies. De TTRPG. De juegos de mesa. De. Tactical games. De. Los llaman war games. Básicamente. Pero este juego. También. Digo ya. Ya me había embaucado. Ya había comprado todo. Solo porque quería esta miniatura. Pero. Este juego. Tiene. Mecánicas muy muy padres. En cuestión de rol. Y en cuestión de exploración. Y en cuestión de misiones. Algunas misiones por ejemplo es. Tienes que interactuar con muchos civiles. Y hacer una tirada de un dado. Para investigarlos. Y ver si encuentras a un hombre lobo. Que está suelto en la villa. Eh. Muy muy padre. En algún momento. Me gustaría. Más adelante. Cuando tenga infraestructura. Para hacer esto. Eh. Reunirme con amigos. Y. Con todo esto. Ya pintado. Armado. Y listo para la acción. Eh. Jugar estos juegos. Y. Hacer una descripción. De que es lo que son. Eh. De que se tratan. Y. Eh. Y ponerlo acá. Para poder discutir. En español. Eh. De que se trata la internet. Y de que se tratan estos juegos. Que me llenan el alma. Sin más por ahora. Eh. Me retiro. Probablemente. A saltar a mi voz en vivo. Quien. Eh. Tal vez esté en cámara. Volteando acá. Viendo el video. Que está al lado. En mi súper producción de Twitch. Discúlpenme. No fui a la escuela. Eh. Estudié otras cosas. Eh. Gracias. Y. Los dejo con el mic del futuro. Y. Gracias al mic del pasado. Por comprar esto. Y. Hacer que me llegue. Hoy. Inesperadamente. Como el amor. Como la vida. Como la vida. Bye. Bye. Y.